La verdad que en estos días estamos muy contentos porque hace alrededor de una semana nos llegó la notificación de la FATUM, que es la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales, que la Secretaría de Política Universitaria les comunicó el depósito a la UNVM de un monto de dinero bastante sustancioso para el desarrollo de la segunda corte de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Universitarias. Esta tecnicatura es una formación específica para los empleados de universidades nacionales.